¿Qué es el Monte Calvario? Primero le llamaban Monte Calvario y luego después le llamaban Little Mexico y después le pusieron Perras Flacas pero en realidad pues es Winchester High Aquí era un pueblito de paso para los trabajadores migrantes la gente se empezó a quedar aquí Aquí empecé con la primera casa de Winchester High Cuando yo llegué a Winchester no había puros mezquitales y hoyos no había nada, ni calles, ni nada I had been at CHEC maybe six months to a year when I was handed the equivalent to someone's thesis it was their final project for their public health degree and it outlined the obstacles to getting health care for the community of Winchester Heights which is a farm worker community in underserved Cochise County just north of Wilcox I read the needs assessment and it made me really angry not that the quality of the work wasn't good just the obstacles that people in our country growing our food making sure that all of us are taken care of are the obstacles that they have to getting health care so it was from reading this young person's public health thesis that motivated me to get to know more about Winchester Heights Lo and behold I believe in divine providence a grant opportunity came up and this was in about 2016 and it was called the innovation community innovation grant by the Legacy Foundation little by little we pulled together a project that would have cost on the market probably about $200,000 I saw how ZIGET arrived and offered us this Y ahorita lo tenemos, es un sueño hecho realidad, se podría decir. Y si hay organizaciones que pueden creer en poblaciones como esta, estaría muchísimo mejor. People say that the most important thing about the community center is they do know their neighbor now. The children play together and it's really, it's really cool. There's two teams of women, soccer players, Las Divas y Las Reinas, and they exercise together. Before that, none of that was possible. And so because of a built environment, because of a shared space, you have a common space, which creates a common vision. I think when we're from neighborhoods or cities that have parks and we have shared space, we take that for granted. People that are growing our food and are taking care of us don't have that. They don't take that for granted. La vida de los niños sí ha cambiado mucho. De hecho, los niños, por ejemplo, cuando me toca hacer limpieza del centro, vamos un ratito para jugar. Y ahorita es la única distracción que tienen, venir una vez cada 15 días a jugar aquí. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes. Los niños creyeron en una comunidad que la ciudad no quería apoyar, no quería hacer esto. Y pues ustedes, como que decimos, se aventaron a hacerlo, a lograr este proyecto. A darnos esta instalación, porque no contábamos con esto. Estamos aquí orgullosos de nuestro centro comunitario, porque ha cambiado la manera de vivir de esta comunidad. Ahora miro muchos beneficios. Estamos muy agradecidos con todas las personas que cooperaron y que estuvimos todos. Pusieron mucho de su parte que ni conocían aquí, no conocían aquí. Y siempre se esforzaron por hacernos algo en esta comunidad. Tenemos una comunidad segura y tenemos una comunidad libre de violencia. Right now, we are in the process of training community members how to be their own board of directors. This community center is built to belong to the community so that they can, in turn, continue to advocate for their own needs for the future. La verdad que he estado muy agradecido y contentos con todos los servicios que hemos tenido ahora en Winchester Heights. Y la verdad que sí le quiero dar las gracias yo en personal por todo el apoyo que hemos recibido por SeaHack. Así que muchas gracias por esto y gracias.